El único partido que se ha preocupado por dar a conocer las propuestas de sus precandidatos a partir de foros y espacios de participación es el Centro Democrático. Aquí les haremos preguntas fundamentales para el futuro de Norte de Santander a los cinco precandidatos a la gobernación por el Centro Democrático. Como gobernador, ¿en qué porcentaje se comprometería a reducir la población en estado de pobreza dentro de Norte de Santander? ¿Y cómo lo va a lograr? Estamos en el 27% de pobreza, lo vamos a reducir a la mitad, es decir, al 13%. Vamos a generar incentivos a las empresas privadas, pequeñas empresas, microempresas, grandes empresas y medianas empresas para que a través de estímulos tributarios, arancelarios y tarifarios puedan generar empleo en los próximos cuatro años. Al 26% regulando el promedio nacional y trabajaré implementando programas en proyectos productivos, turismo y desarrollo para la región del Norte de Santander. Haciendo un desarrollo económico desde las regiones, generando empleo. Es con empleo que se reduce la pobreza, con ingresos a las personas. De esa manera pretendo hacer un desarrollo desde los 40 municipios y potenciando el sector rural del departamento. 120 mil pobres menos habrá en Norte de Santander después de mi gobierno a través de negocios agroindustriales y de manufactura en el área metropolitana de Cúcuta. ¿Qué plan de seguridad piensa ejecutar alineado con el gobierno nacional para acabar con el desplazamiento forzoso? Apoyando los planes del gobierno nacional para la región y ayudando a sustituir cultivos ilícitos por cultivos específicos para cada región de desplazados para que puedan ellos permanecer en sus hogares. Garantizar seguridad durante operaciones militares y trabajaré con el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo en busca de las alertas tempranas para evitar el desplazamiento forzado. Hay que reducir el desempleo, hay que trabajar la economía desde las mismas regiones, desde los mismos municipios. Si generamos empleo en ellos, evitamos los desplazamientos humanos y por lo tanto tendremos más seguridad. No solo fuerza pública, proyectos productivos prometió el doctor Duque en el Catatumbo cuando vino en la campaña presidencial. Precisamente lo que necesitamos es desarrollo y necesitamos que esto sea la verdadera solución a las condiciones violentas que vive nuestro departamento. ¿En su relación con la Asamblea Departamental recurrirá a contratos o participación burocrática para conseguir el apoyo de los diputados? Nunca, yo fui diputado 20 años y sé cómo se debe manejar un diputado para darle el honor, el respeto que ellos se merecen, presentando proyectos bien interesantes para el departamento y su desarrollo. En mi administración no avalaré para que sigan manejando los ciclos de la corrupción, no a la mermelada a los diputados de la Asamblea Departamental. Trabajaré con el pueblo norte santandereano buscando mancomunadamente lo mejor para nuestra región. No, la relación va a ser respetuosa, de mutuo reconocimiento y no hay necesidad. ¿Por qué hacer eso si nosotros lo que necesitamos es buen gobierno para Norte de Santander y entre todos vamos a construir un nuevo norte? Definitivamente no, vamos a construir un nuevo Norte de Santander, un Norte de Santander para transformar nuestra gente. ¿En qué consiste su propuesta de descongestionar los hospitales de los principales municipios del departamento? Con un presupuesto mínimo de inversión, elevar a nivel 2 de complejidad los hospitales de 9 municipios como Chinaca y Tatibú Salazar, para que allí se atiendan 6 especialidades básicas y puedan llegar a Cúcuta, Ocaña y Pamplona solamente las enfermedades del más alto nivel. Usted ha apoyado a los maestros del departamento, en especial la zona del Catatumbo. Si llega a la gobernación, ¿cómo será su relación con los maestros? Trabajar con ellos en el programa Ser Profe Paga, trabajar con ellos estimulándolos en becas, en especializaciones, apoyarlos en maestrías para que puedan salir adelante y ayudarlos en más capacitación. Juan Carlos, ¿qué papel juega la juventud y el deporte en el cambio de Norte de Santander? Como la juventud es el futuro, el deporte lo vamos a utilizar para potencializar esas cualidades que tienen nuestros jóvenes y producir un compromiso mayor a través del deporte en educación. ¿Cómo piensa controlar la cantidad de cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo? Propongo crear un centro de integración rural, con centros de acopio, cadenas de comercialización, bachillerato para el trabajo, campos deportivos e integración comunitaria. De esa manera, migramos a la legalidad. ¿Qué cualidad tiene usted que no tengan los otros precandidatos a la gobernación de Norte de Santander? Soy el único que ha sido elegido por el pueblo. Duré 25 años en la actividad política y jamás tuve una investigación. Sé cómo funciona el Estado, sé cómo se gobierna el Norte de Santander para que sea un departamento de progreso. Yo soy de Chinaconta. Soy ingeniero de petróleos con amplia experiencia y conocimiento en minería y energía de 45 años. Toda esa experiencia la quiero poner al servicio del departamento. Hacer un buen gobierno es mi meta. Soy mujer, berraca, de carácter firme y con muchas ganas de trabajar por las comunidades, acompañándolos por más de 12 años y llevando las ideas del presidente Álvaro Uribe Vélez. Soy empresario desde muy joven, por lo tanto, gerente exitoso. Quiero gerenciar esta empresa que se llama Norte de Santander en beneficio de nuestra gente. Tuvimos la oportunidad de conocer lo que piensan los diferentes precandidatos a la gobernación de Norte de Santander. El Centro Democrático es el partido de gobierno y esta elección será estratégica para la ejecución de obras públicas en el departamento. No pierda la oportunidad de hacer parte de esta discusión incluyente que nos presenta el Centro Democrático.